Hola, soy Miguel Ángel de Popis. Soy Anilu Hernández de Compospet y estamos muy felices porque ya somos 200 familias y queremos festejarlo contigo haciendo lo que más nos gusta. Te invitamos a formar parte del primer jardín floral urbano inquilétaro para polinizadores. En tu siguiente recolección recibirás una maceta con composta y un sobre con semillas de flores en pazuchis. Lo primero que debes hacer es escanear el código QR de tu maceta. No olvides seguir las instrucciones del video y si tienes alguna pregunta no dudes en contactarnos. No olvides sembrar tus semillas en cuanto recibas tu kit para que las flores estén listas para Día de Muertos. Gracias a todos los emprendimientos queretanos por ayudarnos. Somos el canino León y el albergue está abonando la composta que se ha hecho con el futuro de todas estas criaturas hermosas para que tus plantitas puedan estar muy felices. Hola, yo soy Kat de Huertos Urbanos Querétaro. Y nosotros donamos las macetas para el proyecto de jardines polinizadores de Compostpet. Hola, soy Mel de Punto Orgánico y nosotros donamos macetas para el proyecto de Compostpet. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.